Me hablaron para matar a un hijo de perra Que traicionó la hermandad El jefe está aguitado, no se imaginaba Pues lo quería en verdad Me dijo no quiero ni verlo, encárgate de todo Ya sabes lo que hay que hacer Le dices que lo quise mucho, que era como un hijo Pero nunca más lo va a hacer No quiero que me lo torturen, solo dale un tiro en el corazón No quiero que me lo debollen, solo dale un tiro que sepa su error No quiero que lo rafaguen, solo dale un tiro nomás por traidor Después quiero que me lo traigan para despedirme con un solo adiós No quiero que me lo torturen, solo dale un tiro que sepa su error No quiero que me lo torturen, solo dale un tiro que sepa su error Me hablaron para matar a un hijo de perra Que traicionó la hermandad El jefe está aguitado, no se imaginaba Pues lo quería en verdad Me dijo no quiero ni verlo, encárgate de todo Ya sabes lo que hay que hacer Le dices que lo quise mucho, que era como un hijo Pero nunca más lo va a hacer No quiero que me lo torturen, solo dale un tiro en el corazón No quiero que me lo debollen, solo dale un tiro que sepa su error No quiero que lo rafaguen, solo dale un tiro nomás por traidor Después quiero que me lo traigan para despedirme con un solo adiós Música Música ¡Gracias!